Que yo te amaré, pase lo que pase contigo yo estaré Escucha, Daniel Garrido Quisiera ser el perfume que se impregna en tu ropa La suave brisa que acaricia tu boca El sol radiante que sonroja tu piel Quisiera ser el chofer que conduce tus sentimientos El colector que recoge todos tus sueños Y junto a ti todos se hagan realidad Y que tú seas la risa Y yo aquel que la inspira Y si yo soy la tristeza que tú seas mi alegría Ser el dueño de tus días Con el resto de la vida Y de este amor no tengas dudas Que yo te amaré Pase lo que pase contigo yo estaré Mi mundo a tus pies Pondré Las veces que toque el amor en ti encontré Y que tú seas la risa Y yo aquel que la inspira Y si yo soy la tristeza que tú seas mi alegría Ser el dueño de tus días Ser el dueño de tus días Por el resto de la vida Y de este amor no tengas dudas Que yo te amaré Que yo te amaré Es Daniel Garrido ¿Qué? Bebé yo quiero ser el dueño de tu vida Inundar tu amor con mi caricia Bajo la luna Bajo la luna Solo ya sabes lo que el corazón siente Bajo la luna Mi confidente Solo ya sabes lo que el corazón siente Bebé yo quiero ser el dueño de tu vida Inundar tu amor con mi caricia Bajo la luna Bajo la luna Mi confidente Solo ya sabes lo que el corazón siente Tú tienes eso que me tiene loco Loco Si no te veo me patina el cojo Llega Mami Llega 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 Mami Llega Llega Mami Bebé yo quiero ser el dueño de tu vida Inundar tu amor con mi caricia Bajo la luna Mi confidente Solo ya sabes lo que el corazón siente Bajo la luna Mi confidente Solo ya sabes lo que el corazón siente Bebé yo quiero ser el dueño de tu vida Inundar tu amor con mi caricia Bajo la luna Mi confidente Solo ya sabes lo que el corazón siente Tú tienes eso que me tiene loco Loco Si no te veo me patina el cojo Llega Mami Llega 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 Mami Llega Llega Mami